Sirisa Barrio Air Force stretch la Burke la bello la guerra las ¿¡ resteria ¿¡k scenicera ¿A dónde están esperando a que baje la lluvia? ¡No se vaya a repetir! ¡Está buenísimo! ¡Que se derrita porque su hermana es una monja! ¡La lluvia, la herrita, la hermana! ¿Acaba de explicar el chiste? No, no sé. ¡Eso no sea así! ¡Está muy buena la lluvia! ¿Puedes ir? ¡Ah, sí, 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 muy bien! ¡No! ¡No, no, no! ¡Ah, chistes de hoy! ¡Los de la minera! ¡Ahhh! 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 ¡Bien! ¡Bien! Martín, ¿eh? Mamá me dejó algo? Ajá, ¿un cassette? Ay, eso fue fácil. ¿Hay truco? No, aquí está. ¿Quieres escucharlo? Sí, 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 sí. Tiene que estar encendido el auto, Martín. Ah, ven mamá me. Veo, veo. ¿Qué ves? Una cosita. ¿Y qué cosa es? Es esponjosa. Y habla. Es el cabello de soledad. No, no, no. Me doy, doy, doy. En el cielo. Las nubes. ¿Es mamá? Sí, sí. Creo que sí alcanzo a distinguir algo, Martín. ¿En serio? Sí, 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 sí. Martín. Ven conmigo. Ven. ¡Es mamá, Martín! Intenta decirnos algo. ¿Quieres escuchar? Sí, sí. Dame la mano. Martín. Ya. Ya, ya. No me digas, mamá. Ya. Martín. Me dijo que afuera hace mal tiempo que lo mejor es regresar a casa. ¡No es cierto! Papá. ¡Ah! ¡Me veo reír con la herneste bikini! ¡Quieres que me tome mi vestido de novia! ¡Año! ¡Año! ¡No!